Nosotros, como comunidad parroquial, hemos querido recordar en la intimidad a que fue el primer parroquio del templo, de esta parroquia. Yo creo que Abel, porque para mí fue Abel, creo que para muchos de los de acá fue Abel, no fue el padre Abel, fue Abel. Creo que para muchos, no siento, Abel también entregó su vida, consagró su vida a Dios. Abel, con sus virtudes, con sus consejos, como las tenemos todos y cada uno de nosotros, como las tengo yo, como las tiene el hermano Maravita, como las tiene Cristina, como las tiene Nancy, como las tiene Daniel Romero, y etc. Alquilita que está allá en el fondo. Cada uno de nosotros tenemos virtudes y tenemos vicendios. Yo quiero recordar al padre Abel desde lo que dio, desde lo que él se donó, desde lo que él entregó. Y él donó y entregó su vida. Las pocas veces que yo he venido, me he visto salir a las siete y media de la mañana como los bomberos, como los bomberos venían a picar algo en la casa de Mecha, que me pasaba a buscar para ir a la casa de Mecha a comer algo. Me traía y partía después al ratito para el colegio nuevo, y a la noche de nuevo para el otro colegio. Y esa fue la vida del padre, más allá de algunas otras actividades que él podría haber tenido.